hola hoy quiero hacer un videíto que es muy práctico para ustedes para los bordes en este vídeo te voy a mostrar cómo tejer bordes que queden súper perfectos es muy simple lo único que no hay que olvidarse es de repetir entre vuelta y vuelta los pasos a seguir acá yo monté 20 puntos en una aguja circular y ya hice un borde de base o sea tejí todo todo al derecho cuando monté los puntos hice una hilera y me queda de este lado del derecho entonces ahora voy a pasar a empezar a tejer si tuviera una prenda o un bolsillo para que los bordes queden perfectos te voy a mostrar cómo empezar con esta técnica el primer punto siempre se va a pasar sin tejer de esta forma y vamos a sujetar bien el hilo para que no quede flojo la primer puntada la segunda el segundo punto sería lo vamos a tomar pero lo vamos a tomar de la parte de atrás de esta forma como si fuera retorcida el punto está así presentado y vamos a hacer sujetar bien el hilo insertamos la aguja por detrás y este punto se pasa de sin tejer igual que el primero lo volvemos a hacer tenemos nuestros puntos de esta forma pasamos primer punto sin tejer sujetamos bien el hilo para que no quede flojo y el segundo también lo pasamos sin tejer pero tomándolo de atrás de esta forma vamos a continuar toda la hilera hasta llegar al final donde vamos a tejer los puntos finales también en jersey derecho así que continuamos tejiendo normalmente de esta forma así hasta llegar al final mis dos últimos puntos los tejos como se presentan derecho derecho así quedaría la primer vuelta giramos y del revés vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio del derecho solamente que acá vamos a tomar los dos puntos iguales primero y segundo se pasa casi de la misma forma por detrás por detrás por detrás tiramos la hebra para que quede bien apretada la primera y continuamos tejiendo todo revés tiramos hasta llegar al otro borde y ah 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 llegamos a estos dos últimos puntos vamos a ver que está el punto sin tejer y el primer punto de obrillo tomamos el punto como se presenta y el punto sin tejer en este caso va tejido de este lado nos queda así los dos puntos de revés iniciales pasados sin tejer tejemos normalmente hasta el final volvemos a pasar al punto los dos primeros en el jersey derecho y volvemos a hacer exactamente lo mismo que en la primera hilera pasamos el primer punto por delante pero el segundo punto que pasamos sin tejer lo vamos a tejer lo vamos a pasar por detrás volvemos a tejer jersey derecho hasta el final es muy sencillo lo único que no tenemos que olvidarnos es de seguir los pasos siempre en el borde acá llegamos al final vamos a hacer exactamente lo mismo jersey los dos puntos tejidos en el revés vamos a pasar primer punto sin tejer estirando la hebra segundo punto sin tejer continuamos tejiendo normal hasta el final hasta el final hasta el final estamos en el final del tejido nos quedan nuestros dos puntos que pasamos sin tejer lo vamos a tejer normal revés revés volvemos al derecho y volvemos a repetir exactamente lo mismo y ya vemos cómo se va formando el cuadradito perfecto voy a avanzar un poquito más repitiendo la misma técnica y les muestro cómo queda un poco más avanzado para que se den cuenta de los bordecitos perfectos bueno acá ya hice un poquito más avanzado seguí tejiendo las hileras respetando siempre los dos puntos de inicio y los dos puntos finalizados recuerden siempre que el primer punto se pasa sin tejer y el segundo punto se pasa con la aguja por detrás para que vaya quedando esta forma lo mismo acá en el punto lo mismo acá en el punto de coser a una prenda como un bolsillo por ejemplo o para el frente también de una prenda queda muy delicadito espero que le haya servido si les gustó no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta así podemos seguir subiendo este tipo de contenido que les pueda llegar a servir gracias 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 MI